En 13 minutos, ahora nos enlazamos con nuestro compañero Jorge Salazar, quien se encuentra en un mercado muy concurrido del norte de la ciudad de Guayaquil para constatar los precios para los artículos de primera necesidad, es decir, los víveres. Jorge, me escuchas en ese momento, quiero saber si es real que los precios se mantienen o hay un alto porcentaje que notifica que se ha elevado el precio, por ejemplo, el aceite, el arroz, la papa, la cebolla, el tomate. Tú tienes todos los detalles, por favor, infórmanos. Muy buenos días, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Alison? Y queridos amigos, muy buenos días. Las dos cosas son reales, le cuento, porque ciertos productos suben, otros se mantienen, incluso también hay ciertos artículos que están bajando. Efectivamente, estamos ubicados en el mercado de Sauces 9, centro de Abasto, ubicado acá en el norte de Guayaquil. Si usted desea comprar ave, acá hay gallina criolla, el pollo criado en granja, las moles, las conocidas moles. Por acá también puede encontrar mariscos, entre ellos el pescado picudo, bagre y demás. Y lo más elemental para sazonar, para adobar, las legumbres, vegetales y hortalizas. Y es para acá que vamos en este momento para contestar la pregunta de Alison y de todos nuestros televidentes. Primero, para constatar si existe orden y se cumple con los reglamentos. Si en cada uno de los puestos consta la lista de precios de una manera elegible y que estos valores no excedan el límite, no de velocidad, el límite del precio, por lo que se respete lo establecido. Y aquí podemos ver, para empezar, que la libra de papa cuesta 35 centavos la libra. La libra de cebolla 50, la de tomate 50 también, zanahoria barata, dice 25 centavos. Vamos a preguntar si es la unidad o la libra. Y asimismo el precio de otros productos. Damita, buenos días. Estamos en vivo y en directo en la noticia en la comunidad. ¿De repente ha subido alguna legumbre esta mañana? No quiere hablar acá la señorita. Muy bien. Entonces conversamos con los consumidores. Buenos días. ¿Haciendo compras? Sí, buenos días. ¿Le tocó compra este viernes? Claro. ¿Qué le dijo a su esposa? ¿Qué le dijo? Que vamos a hacer, voy a hacer las compras para este fin de semana, ya tener todo listo y más que todo, uno ya tiene que estar preparado porque usted sabe que a veces se aglomeran las personas y en estos tiempos hay que... ¿Qué están los precios? Sí, más o menos regulares. Ni muy caros ni muy bajos. Hasta ahorita todo está muy bien y no hay para qué la atención está muy bien acá en Sauces 9. ¿Para qué? Está haciendo publicidad, creo. Es broma. Gracias, gracias. Vamos al lado de acá para ver si alguno de los comerciantes nos puede atender. Me gustaría conversar con ellos porque lo que siempre aducen es que los precios se aumentan en el mercado mayorista. Es lo que ellos manifiestan, atribuyen siempre los aumentos hacia este otro centro de abasto. Buenos días, buenos días, damita. Una consulta. De repente esta mañana ha subido el precio de alguna verdura, algún vegetal por acá. Artísimo, a Montevideo. Por ejemplo, ¿qué ha subido, amiguita? Todito ha subido. Bueno. Buenos días, buenos días, estimado. Nada. No, mi pana me dice. A mí, por ejemplo, el brócoli, ¿cómo está la unidad? ¿Qué precio? El brócoli vale un dólar en Montevideo mismo. Vale, cada brócoli vale un dólar. ¿Cuánto costaba un mes atrás, por ejemplo? Este valía tres por un dólar nada más. ¿Hace triplicado el precio? Claro. Entonces tiene que ustedes ir. Nosotros somos menoritos. Ustedes tienen que ir al mayorista porque ellos son los que nos explotan y suben demasiado el precio. ¿La zanahoria qué cuesta? La zanahoria vale ahorita 20 dólares, lo que antes valía 8 o 10 dólares. ¿Cómo están vendiendo ustedes? ¿A cuánto la unidad? Estamos vendiendo 50, 40 centavos la libra. Es que no podemos subir más el precio. Porque la gente no paga tampoco. Imagínense vendiendo 40 centavos la libra, ni sale siquiera el precio que nosotros compramos. ¿Y la coliflor, cebolla blanca, pimiento, naranjilla, tomate? Por ejemplo, la blanca está lo mismo. La de coliflor está 3 por 2 dólares allá mismo. 3 por 2 dólares. Está demasiado, demasiado exagerado los precios, pero a veces se ponen hasta bravos, son hasta malcriados cuando uno les reclama. Pero nosotros aquí, como somos menoristas, no tenemos... ¿Ustedes también les reclaman los clientes, me imagino? Claro, pues si por 10 centavos los clientes se van por otro lado. Peor si les pedimos un brócoli y un dólar. Imagínense. Dostra amiga, muchas gracias. ¿Y los controles? ¿Los controles si vienen por acá los comisarios? Ellos acá sí saben venir, pero más tienen que irse a los mayoristas, allá sí tienen que irse. Uno cuando va a Montebello, uno cuando va a Montebello, dicen, no es que son los que transportan, los que traen, los que cosechan en la sierra. No, eso es mentira, eso son mentiras de ellos, porque ellos son los que suben demasiado. Si ellos pagan lo que les dé la ganas a los que producen, mejores de esos productos. Amiguita, listo, listo, gracias, gracias. Como todavía tengo tiempo, me avisan, si hay que devolver el espacio estudio, trataré de conversar con... Hola, buenos días. Ey, 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 ey. Listo, está bien. Acá con la damita que está haciendo las compras. Hola, hola, buenos días, buenos días. ¿Qué tal los presos esta mañana? ¿Barato, caro o se mantienen? Buenos días, se mantienen. Hasta ahora todavía se mantienen. Vamos a ver a partir del día martes. ¿Y la zanahoria? Se mantiene. ¿Cuánto de la libra le han vendido? 30 centavos la libra. Amiga, en otros mercados denuncian que suben los precios en determinados tiempos o temporadas del año. ¿Qué usted le pide a las autoridades competentes para evitar la especulación de precios? Que estén más pendientes, porque es el pueblo ecuatoriano el que padece todas estas cosas. Han subido y nadie se pronuncia. Somos nosotros, porque el sueldo básico de la canasta no nos alcanza. ¿Ese no sube? No, eso no sube, se mantiene. Entonces se está gastando más de lo que debe de consumirse. Muchas gracias. Bueno, muchos clientes suelen decir, en cambio, que racionan la comida. Un poquito menos de arroz, poco menos de pechuga para aquel esposo, aquel hijo que come mucho. Es entonces el reporte acá en el mercado de Sauces 9, en el norte de Guayaquil, donde además de vender estos productos que ya indiqué, verduras, frutas, aves, mariscos, pescados, también vienen desayunos, ceviches, bolones y demás. Me despido, queridas compañeras. Como es viernes, el fin de semana uno tiene libre, también haré mis compras para deleitarle el paladar de mi familia en casa. Buenos días.